Dos comunidades indígenas del Bajo Cali, en el Valle del Cauca, comenzaron el Año de la Paz huyendo de sus tierras. Luego de que las FARC salieran de sus territorios, otros hombres armados llegaron a ocupar su espacio y a decirles a los líderes indígenas que el territorio tiene un nuevo jefe armado. ¿Qué tal esto? En dos lanchas, hombres y mujeres y niños, todos ellos indígenas o aunán, llegaron hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Llegaron al centro urbano porque cuando en su territorio se anunció el inicio de la paz, llegaron hombres armados hasta su resguardo, Santa Rosa de Guayacán, para advertirles que ellos seguían en guerra. De amenaza, de personas también que salen armadas, no pueden ir también a las parcelas de cacería, pesca. 133 indígenas cargaron con lo que pudieron y empezaron su larga espera en las calles de Buenaventura, cansados con sus niños en brazos, otros durmiendo en el piso a la espera de una respuesta, de una ayuda porque la paz tiene su costo. Hoy las comunidades están alarmadas, están asustadas, se ve presencia extraña, entonces le estamos pidiendo a las autoridades de control que por favor nos ayuden, nos protean, nos colaboren. Están sintiendo presencia ajena, presencia de otros grupos que están en estos lugares, en estos espacios, ocupando los lugares donde estaba la FARC. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar alertas. Esta comunidad indígena que vive del Pancoger, su enemigo no es el dosat o demonio, que alejan con cánticos y danzas. Su enemigo son hombres camuflados que usan pasamontañas y armas largas y que se hacen llamar, al parecer, grupo armado postmovilización. Lo golpearon feamente, lo reventaron al compañero, sí, el día domingo se hizo la remila de resguardo, se mandó para la clínica de Santa Sofía. Se necesita que haya hechos violentos para poder que se le pare bolas. Ya hubo varios muertos, ha habido amenazas a uno de los líderes de ahí mismo, de la comunidad. Mientras las mujeres cuidan de los niños, los nativos más jóvenes se encargan de buscar ayuda para comer y dormir. Mientras las autoridades locales de Buenaventura iniciaron un plan de emergencia para reubicarlos. Ahorita estamos tratando el tema relacionado con el albergue, porque debemos brindarlo, como administración debemos brindarle un albergue temporal para esas familias. En diciembre los Guaunán ya habían denunciado las amenazas de los grupos armados que quieren a toda costa tomar el control del territorio que dejaron las FARC. Nosotros hemos sido desplazados dos veces en nuestro territorio, pero a partir del mes de enero para acá, el mes de diciembre, la situación ha sido más difícil. Es crónica de una muerte anunciada. Viene otra lancha comunitaria que igualmente como no tenemos canoas grandes, motores, por eso se estamos ubicando, desplazando parte por parte de las comunidades guayacanas. Los indígenas solo quieren regresar a su tierra para sembrar maíz, plátano, tomar chicha, con sus relatos y costumbres, porque no quieren perder su territorio ancestral por culpa de grupos armados que bajo amenazas de muerte los obligan a dejarlo. Y porque esperaban que para ellos el año 2017 fuera el primero de su etnia sin guerra.